Remotos acordeones Que gritan en la sombra Preguntan y preguntan Preguntan por qué lloro Preguntan por qué canto Por qué no la baldigo Por qué la quise tanto Tanto Yo solo sé Que fue el remanso de mi vida viril Que en el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendigo esa negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Las sombras implacables Jugando con mi angustia Me acosan y preguntan Preguntan por qué en vano No quiero todavía Porque vivo soñando Que alguna vez fue mía Mía Yo solo sé Que fue el remanso de mi vida viril Que en el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendigo esa negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Y sangre en mí ¡Bien peo! ¡Bien peo! ¡Bien peo! ¡Bien peo! ¡Bien peo! Subtitulado por Jalisco ¡Bien peo! Subtitulado por Jalisco